Bueno, quien no conozca a Antonio Lajarro, Antonio es una figura de la danza en este país. Y lo digo así, con mayúsculas, y muy orgullosa de tenerte aquí con nosotros, porque creo que mucha gente, la danza es una de las disciplinas de las grandes desconocidas, por lo menos en nuestro país. No hay gran tradición de ir a la danza, que nos cuesta mucho eso. Así es, sí, sí. Porque nos cuesta tanto. Yo creo que le falta un poquito de movimiento, de comunicación. Yo soy un revolucionario de la danza y me encanta llevarla a todos los ámbitos que puedo llevarla. Y sobre todo pienso que hay que saber comunicarla, hay que saber comunicar la danza. ¿Sabes? María, los bailarinos estamos desde muy pequeños encerrados 6, 7, 8 horas dentro de un estudio, frente a un espejo, machacando nuestro cuerpo, y no nos enseñan a que la danza hay que comunicarla también. Hay que hacer que la gente de la calle sepa lo que es realmente la danza, lo que es de verdad. Yo te voy a contar una experiencia personal. Yo estuve en Londres y me acerqué a ver un espectáculo que estaba Tamara Rojo. Y cuando acabé, quise acercar a saludarla. Y me fui a donde estaban los camerinos. Y me impactó mucho porque ella se estaba acabando de cambiar. Se estaba quitando todo lo que tenía. Las puntas. Las puntas de los zapatos, de los pies. Y tenía el pie destrozado. O sea, era una sensación, una imagen como de acabar de verla encima del escenario, que era como un trocito de nube flotando. Y de golpe ver ese dolor, porque eso es dolor. Tenemos los pies destrozados, María. Son muchas horas. Y los bailarines de danza española, además, que cambiamos de tener una bota o un zapato a tener zapatillas de ballet, al tener a pargatas de jota, todo tipo de calzado y de movimiento, pues es complicado. Tú hablas del dolor físico, pero el dolor emocional también creo que debe ser una disciplina que te rompe el alma de vez en cuando. La emoción está muy presente siempre y que nunca se pierda, María. La emoción tiene que estar presente en todo. Yo llevo, mira, estoy llevando la danza hasta el mundo de la gran empresa y dando conferencias a grandes cargos directivos para que a través de la emoción dejen que sus empleados y su equipo funcione mucho mejor. A través de su sensibilidad, conocer la sensibilidad de cada uno, conocer la emoción de cada uno, hace que emocionemos todos mucho mejor. Y después de ver un espectáculo, la emoción que te llevas, seguro que hace cambiar tu vida en muchas cosas. Tú decías, al final uno empieza desde muy jovencito. Tú con 15 años ya eras profesional. A mí me alucina porque con 15 años, y yo pienso en mis 15 o los de cualquiera de mis amigos, yo diría, tú te has perdido buena parte de la juventud por dedicarte a lo que más amabas. Me he perdido muchas juergas, muchas salidas a discotecas. ¿Ha valido la pena? Ha valido la pena, María. Y soy un privilegiado de dedicarme a lo que es mi pasión, que es la danza. Y antes de los 15 años, en la Feria de Málaga, fue donde comenzó mi afición por la danza. Yo era un chico súper introvertido, hiper introvertido, no podía mirar a nadie a los ojos. Y en la Feria de Málaga, desde los 6 años, me calzaba los votos, me calzaba el pantalón alto, el sombrero cordobés. Y me ponía en la calle Larios a bailar como un loco y no me daba vergüenza nada. Y fueron mis padres, que eso se lo tengo que agradecer siempre, los que dijeron, la danza para Toñín, que así me llamaban y me sigue llamando mi familia, es un vehículo de desinhibición absoluta y a partir de ahí fueron ellos los que me apuntaron a una escuela, empecé en el conservatorio y así comencé la danza. ¿Y tu familia cómo llevaban que Toñín estuviera fuera tanto tiempo y tan lejos? Pues mal, imagínate para unos padres que su hijo se vaya dos meses a Austria de gira con una gran compañía con 15 añitos. Pero gracias a eso, gracias a ese primer escenario, en la ópera de Carmen, lo recuerdo, con 15 años, con 4.000 personas de público, ahí fue donde dije, esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta. ¿Y cómo te manejabas? ¿Tú hablabas inglés? No hablaba nada, hablaba español y con un poquito de acento malagueño además de familia. No, he ido aprendiendo poco a poco, María. Mi vida ha sido un aprendizaje desde cero. Todo lo que he construido ha sido pico-pala, 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 4 idiomas, pico-pala, pico-pala. ¿4 idiomas habla? Sí, claro, para vender mi compañía tenía que viajar a encontrarme con promotores de todos los países, una compañía que nació siendo 25 personas después de ser el primer bailarín del Valle Nacional, crear un estilo propio que no conocía a nadie en el mundo, el estilo de la danza estilizada, la castañuela que me encanta de una manera muy contemporánea, 11 músicos de tango argentino, o sea, fusionando diferentes géneros y poco a poco, poco a poco, pues generando lo que es mi sello, lo que es mi producto y hasta ahora, pero todo desde cero. Antonio, es increíble porque tú dices, y todo rápido, o sea, eso es habitual, es decir, con 15 ya ser un profesional, con 25 primer bailarín en compañía, con 35 ya eres tu propio jefe. Escúchame, ¿siempre es tan intenso el mundo de la danza? ¿O es como un deportista de élite que tienes que darlo todo rápido? Es, a ver, depende de lo que tú quieras. En mi caso, la creación y la dirección ha ido acompañada de lo que es la interpretación. Yo no solo bailaba. Si tú solo bailas, pues bueno, estás dentro de, digamos, lo que es una disciplina. Yo también coreografiaba, me metía en muchos proyectos. He tenido una carrera muy meteórica, sí, a 35 años director del Valle Nacional de España, es muy joven, pero... ¿Te encanta un charco? Me encanta un charco. Es que me meto en todo. Es que te estoy viendo. O sea, me encanta el patinaje artístico sobre hielo, la natación sincronizada, me he metido en moda, ahora tengo un proyecto muy interesante, que no puedo decir, pero también con otro ámbito totalmente diferente. Me encanta llevar la danza a todos los ámbitos donde la puedo hallar, y además casa muy bien con todo. Eso te iba a decir, has nombrado la parte del deporte, has nombrado el patinaje, ¿cómo casa eso? Porque al final tú estás acostumbrado a trabajar sobre un suelo firme y de golpe ponerte a trabajar sobre hielo o en una piscina que también has hecho sincronizada. ¿Cómo cambia? Porque el movimiento debe ser completamente diferente. En el año 2000, María me llamó, la que era campeones del mundo de patinaje artístico en aquella época, en el año 2000, franceses, Maguina, Nissina y Wendalpiserat, me llamaron para que les coreografiara un programa flamenco sobre hielo. Entonces yo cuando me lo dijeron dije, esto... ¿Estos somos todos locos? No puede ser, el flamenco es a tierra, es fuerza, es abajo, terrenal, y el hielo es deslizarse, es etéreo. Y me puse a trabajar con ellos, estuvimos dos años trabajando en Lyon, yo iba y venía a Madrid, y les traté como bailadores flamencos, todo el tiempo, sobre el suelo, las miradas, la fuerza, las manos, zapateando, les enseñé a zapatear, y luego nos fuimos al hielo intentando que no se perdiera nada de esas sensaciones que se tienen sobre ellos. Y ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en el 2022. Y a partir de ahí me han llamado los mejores patinadores del mundo. Javier Fernández, incluido. A partir de ahí, en el mundo del patinaje artístico, vieron que la fórmula de que un coreógrafo de danza, que nada tiene que ver con el patinaje, y teatral, sacaba el mayor partido expresivo y artístico, y construía programas medidos con la música, con un vestuario súper cuidado, era lo que realmente emocionaba al público, y les hacía acordarse de los programas, más que hacer 40 piruetas. ¿Y en el agua? ¿Y en el agua? Pues tres cuartos de lo mismo. A ver, he tenido la suerte de estar con los más grandes, de estar con una Carbonell, que me metía en el agua con ella y le decía hacer movimientos, hacer percusión flamenca en el agua, y ella lo hacía, que era una maravilla. Yo he disfrutado un montón, y sigo disfrutando un montón, con estas actividades diferentes que me vienen de diferentes ámbitos, y me dan mucha vida. Yo no sé si todavía en el mundo de la danza hay muchos prejuicios, es decir, yo no sé si ahora habrá algún toñín en toda España, con seis, siete, ocho años, y que diga que quiera bailar. ¿Todavía se le mira raro? ¿Todavía se mira...? ¿Hay mucho prejuicio con eso? Yo creo, María, que cada vez menos, pero lo sigue habiendo. Y yo creo que el prejuicio... Yo creo que a un padre que le dice... Que un hijo le dice, papá, quiero bailar, un hijo varón le dice, papá, quiero bailar, y el padre se lo piensa, el padre tiene un problema. El padre tiene un problema, y se tiene que mirar el dentro y decir, ¿por qué yo no quiero que mi hijo baile? ¿Por qué yo no quiero que mi hijo muestre su sensibilidad a través del movimiento? ¿Qué cosa más...? No puede haber nada tan bonito. La danza te da ritmo, la danza te da visión espacial, la danza te enseña a trabajar en equipo, a respetar a un maestro, a cuidar tu cuerpo, a ser perseverante, constante. No se consigue en la danza las cosas a golpe de dedo en un smartphone, no, no, se consigue repitiendo y trabajando, y repitiendo y repitiendo. ¿Qué hay mejor que eso para un hijo que realice una cosa así? Yo hago muchísimas charlas, hacemos ensayos abiertos para niños, hablamos con los padres, los padres vienen a ver las funciones después. Muchos padres han venido llorando después de una función porque nunca hubieran asistido a un espectáculo de danza, y lo ven, se emociona, y la danza española además que es mi especialidad, que tiene esa fuerza, que habla tanto de lo nuestro, que es tan representativa de nuestra cultura, y les cambia el chip. Pero todavía hay que seguir trabajando. A nosotros aquí en este programa sabes que nos gusta mucho la emoción también, y nos gusta mucho rascar en el archivo de esta casa, y sabiendo que venías tú, hemos buceado entre el archivo de Antonio Gades. Mira qué cosas decía tan bonitas cuando le preguntaban por el baile, si el baile es para todos, mira lo que decía. La danza no se ha inventado para que lo baile un señor muy guapo, muy bonito, muy delgado. Yo creo que se está perdiendo también el sentido de la danza y el origen de la danza. Te da esa impresión, o eres alto, delgado y fuerte de carácter. Pues hay que acabar con eso, o sea, todo el mundo tiene derecho a danzar, los pueblos bailaban, los pueblos bailaban, los gordos, las gordas, los viejos, los jóvenes, y bailaban por sensaciones y por la vida, bailaban por la muerte, bailaban por todo esto, y se ha creado un arquetipo de bailarín y de bailarina, que eso no es cierto. La gente, los pueblos que danzan y que cantan no se mueren en la vida. Qué razón tenía. Increíble. Increíble. Y eso que él era guapo, delgado y alto, pero qué razón tienes. Y la danza, yo por eso siempre invito a todo el mundo que baile, como hobby, de manera profesional, que baile. El baile es súper reconfortante, es muy bueno para el cuerpo y muy bueno para la cabeza. ¿Tú trabajaste con él? Yo llegué a trabajar a sus órdenes cuando era primer bailarín del Ballet Nacional de España. ¿Qué aprendiste? En la ópera Fuente Ovejuna. Te voy a decir lo que aprendí. Yo era un bailarín muy técnico, en aquella época quería hacer más piruetas que nadie, zapatear más rápido que nadie. Me hicieron primer bailarín, tenía 23 años del Ballet Nacional de España. Él vino a montar al Ballet Nacional de España su obra Fuente Ovejuna, que fue una obra maravillosa, que tuvo un éxito mundial tremendo. Y yo hacía el papel del comendador, el papel del malvado, del abusador. Y tenía que hacer una diagonal andando, andando, con una capa, con una actitud. Estuve con él tres horas para hacer una diagonal andando. Me corregía. Ah, lo que yo he hecho igual. Lo que tú has hecho andando. Tres sonidos. Yo estaba en mi cabeza con las piruetas, los saltos, los zapateados. Y él quería, Antonio, andando, eres este personaje, estás defendiendo este carácter, representas esto, tres horas. Me corregía hasta la pestaña, cómo pestañear, hasta que él no vio lo que realmente quería ver, el carácter que... Y ahí aprendí que muchísimas veces en la danza lo más simple es lo más difícil. O sea, ahora, Joan, caminas y andas de una manera increíble. Ahora camino y ando y pienso en Antonio Gades mucho. Te lo puedo asegurar. Pues otro día me vas a darte una clasecita para ir haciendo mis caminos. Cuando tú escuchas que hay bailarines españoles que se van a trabajar fuera, ¿eso te da orgullo o te da pena de que no...? Me da muchísima pena. Mucha pena, María. En España, España yo creo que es... Mira que he viajado un país de los países que culturalmente más tiene que decir en todos los sentidos. En teatro, en música, en danza, en todos los sentidos. Y en la danza tenemos nuestra danza española, tenemos grandes, grandes coreógrafos, grandes directores, grandísimos bailarines que están encabezando como primeras figuras compañías extranjeras y dirigiéndolas. Es una pena que el país que más exportación artística a nivel de danza tiene no tenga un teatro nacional de la danza. No tenemos un teatro donde ir, donde producirnos. Cuando yo dirigía el Vale Nacional de España íbamos del Teatro de la Zarzuela al Teatro Real en temporadas muy cortas, pero no tenemos un teatro como las grandes capitales del mundo donde podamos tener temporadas realmente grandes, temporadas de tiempo donde el público extranjero que recibimos miles de mensajes puedan ver producciones del Vale Nacional de España, de la compañía Antonio Najarro, de compañías contemporáneas, de cualquier... no lo tenemos todavía. Cualquiera te diría que lo importante al final es echarse la fama porque las del norte de Europa, no sé si son mejores que las nuestras, pero fama, tienen buena fama. Claro que sí. Pero no son mejores que las nuestras. Mira, María, te lo digo siempre y siempre que me entrevistan lo digo. Un bailarín de danza española te baila Escuela Bolera, que casi nadie conoce. Pues es, mira, el mejor bailarín de ballet clásico que puedas ver, una estrella del Bolshoi en Rusia, clásico, de ballet clásico. Un primer bailarín de danza española tiene una técnica muy parecida a la que pueda tener él en sus condiciones, con zapatilla de ballet clásico, haciendo piruetas. A eso le tienes que añadir el toque de castañuelas, que las castañuelas no son trocitos de madera que llevamos en las manos acompañando. La castañuela es un instrumento que se toca desde que tenemos 6, 8 años, todos los días, y que es muy difícil de tocar de la manera virtuosa que se toca hoy en día. Tenemos que darle el carácter que se le da a la danza española, las miradas, la proyección de cuerpo, la extorsión. Ese mismo bailarín tiene que calzarse botas y zapatear como nadie, y bailar flamenco como nadie. Tiene que calzarse alpargatas de jota y bailarte una jota actual, porque cuando hablamos de folclor nos vamos... No, no, actual, hay creaciones que se mezclan. Completísimo, entiendo. Bailar contemporáneo, bailar danza estilizada, es el bailarín mejor preparado del mundo, te lo digo. Y en España eso todavía, todo esto que te estoy contando, que seguramente la mitad te es una chino, María, lo tendríamos que tener en nuestro ADN con un conocimiento de... Pues como en Rusia van todas las familias al teatro a ver danza y se sienten orgullosos de su ballet, aquí tendría que ser igual, y yo no me quejo, yo actúo. O sea, yo soy un poco como... ¿Crees que pasa un poquito en la danza como pasa con la ópera? Sí, sí, lo vemos como algo... La diferencia entre la ópera y la danza es que para ir a ópera tienes que pagar una entrada bastante cara, es menos accesible en ese aspecto. En la danza no, en la danza pues tenemos la suerte de tener precios más asequibles y de... Pero sí es un poco eso, o sea, hay que... Yo siempre digo que la danza no tienes que entender de danza para comprenderla y que te llegue. Yo, por ejemplo, personalmente, los espectáculos que yo concibo con mi compañía, que son espectáculos que tengo, a varios de los mejores bailarines de este país están cuidados al máximo con una carga artística... Tú eres buen jefe. Eso no lo puedo decir. Eso no tiene que decir. Hombre, ¿algo tendrás que decir? Yo soy exigente, cercano, comprensivo y, sobre todo, positivo. Soy muy positivo. Yo eso de machacar al bailarín, no decirle que no, para... Yo intento sacar el mejor partido del bailarín siempre desde la positividad, siempre. ¿Has tenido jefes así, de los que te machacan? Sí. Ah, sí, sí, sí. He tenido jefes muy machacadores, he tenido jefes... He visto a muchos jefes humillar a compañeros y de ahí he aprendido mucho. He aprendido que esa fórmula no funciona. No es la que tú quieres. Y no funciona. No funciona. Imagínate que nosotros estamos con la sensibilidad a flor de piel enseñando nuestro cuerpo, que es nuestro instrumento de trabajo, y si eso no se cuida y no se mima y no se incentiva con positividad, no da el mejor resultado. ¿Volverías a empezar? Sí. Sí, sí, sí. ¿Repetirías? Sí, sí. Y en el mundo de la danza volvería a repetir. Seguramente cometería menos errores, pero sí, sí, es un mundo apasionante, María. Y que emociona mucho y que gusta mucho en todo el mundo. Y se comprende en todo el mundo, además. Lenguaje universal. Es un lenguaje universal. Y nuestra danza española, puedes ir a Japón, puedes ir a Estados Unidos, puedes ir a Sudáfrica, puedes ir a Europa, a Sudamérica, que emociona mucho allá donde vayas. Ayer lo del flamenco les encanta. Sí, el flamenco y todos los estilos. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Claro que todo lo que es emocional se entiende, no hace falta entender. O sea, todo lo que es emocional es piel, es vibración, es estética, es arte. Y el arte, no tienes que entender de arte, es estar abierto a sentirlo. Vamos, te falta grabar un disco a ti, ¿eh? ¿Ah, sí? Entre la danza, la moda, es que ha sido todo. Porque la moda también ha sido una bonita experiencia. Muy bonita. Fíjate, hicimos un desfile con Oteiza y con Dullos, con los bailarines del Ballet Nacional, hombres para Oteiza y con todo el elenco de bailarines del Ballet Nacional para Dullos en la Madrid Fashion Week. Y han sido de los desfiles que más visualización mundial han tenido. Había música de Bjork. Tú tienes con las castañuelas, tienes una fijación. Es que me encantan, me encantan. Ya no solo por el sonido que haces, sino por utilizarlas como elemento coreográfico, me encanta. Lo de alegre como unas castañuelas, te viene bien entonces, ¿no? Pues sí, 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 me viene bien. Me identifica. Mira, nosotros, y tengo yo el regalo para ti, ya que no me has traído las castañuelas. Ay, qué maravilla, María. Ya sabes tú que esto para nosotros da suerte, yo siempre lo digo. Y sobre todo, me agradezco de que estés aquí. Y gracias por traer la danza a tu programa, María. Bueno, que se quede esa puerta abierta y que la gente empiece a bichear y a disfrutar de ese arte. Muchas gracias.